Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cerdente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología. Por eso los invitan a ponerse en Modu Avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan. Psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modu Avión. Buenos días, Eduardo Cervente. Buenos días, Claudio Pla. Y a la audiencia también la saludamos. Buen día, audiencia. Y buen día, Tere. Buen día, Tere, la mejor operadora de Latinoamérica, Anke Dilmondo. Epa. Epa. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Iniciando un nuevo programa, una nueva semana. Sí. Que hemos bailado esta semana, pero vamos a hablar primero de lo tuyo. Los sabios parroquiales. Los sabios parroquiales. Los sabios parroquiales. Este sábado comienza la FIT, la Feria Internacional de Turismo, que sigue luego el lunes y martes para profesionales. Voy a estar en la Feria de Turismo con una asociación de agencias de viajes. Vamos a llevar una propuesta, un flyer con una propuesta de viaje a España, acompañados por mí, luego de dar un curso para gente que tenga problemas con el avión, o estrés por viajar, o tenga algún otro problema. Claustrofobia, ansiedad frente al COVID, al nuevo virus, al Omicron, vamos a dar un curso y lo vamos a llevar a España. La fecha está a definirse, pero lo vamos a ofertar igual. Y el lunes tengo reuniones con agencias de viajes, pero estamos preocupados. Toda la gente que trabaja con turismo, la agencia que me va a acompañar en este viaje a España es Breakpoint Travel, y han estado reuniéndose todas las agencias, han ido a hablar con el Ministro de Turismo. No hubo vuelta, se sigue con este problema de la prohibición de vender pasajes pagados con tarjeta en cuotas, en pesos, y esto le ha jorobado muchísimo, no solamente a los que quieren hacer turismo, sino a los que tienen que viajar por un familiar, por un trabajo, por una enfermedad. Se viaja por múltiples razones, no solamente para turistiar, y esto da una cuenta de lo mal que está el país, que no tenemos reservas, no pueden sacar ni un dólar del Banco Central. Entonces, es otro cepo, que es un cepo que la sensación es de que coarta mucho la libertad, que uno está rabioso con esto, encima que se abre el tema este del Omicron, y que uno ya sabe que también va a tener otra coartación de la libertad, en este caso sanitaria, y pareciera que las cosas se potencian. O sea, si vos tenés la barrera sanitaria, y después tenés la barrera del país que no tiene dólares para que uno los pueda adquirir para viajar, te sentís en una cárcel, la gente tiene sensación de pérdida de libertad, y hay mucho malestar. O sea, creo que en los distintos estamentos de la sociedad hay muchos temas para protestar y para quejarse. Escuchaba periodistas y políticos que dicen, guarda que la mecha está corta, o sea, la mecha está corta en los sectores más castigados, porque, bueno, es el tema de la sustentabilidad mínima, el sustento mínimo de dinero para comer en la base de la pirámide, está la comida y la inflación brutal. En los sectores medios que no pueden viajar, los sectores altos que son industriales, no pueden importar, maquinaria, tienen dificultades, presión impositiva muy alta. Entonces, bueno, vamos a no diluir las expectativas buenas, hay que mirar la parte del vaso medio lleno. Pero mirá, con respecto a eso, quiero hacerte un comentario, ¿no? Porque defendiendo o atacando la normativa esta de no poder sacar pasajes o cualquier costo de turismo internacional con pago en pesos y en cuotas, están los que plantean justamente que no puede ser que sea así, que se coarta la libertad, que se coarta la posibilidad de viajar, o de viajar tanto por turismo como por necesidad, por trabajo, por salud, por lo que sea. Y están los del otro lado que dicen, bueno, pero en definitiva, uno puede pagar contado y el Estado no tiene por qué financiarte los dólares y la paridad cambiaria y beneficiarte con eso, siendo, es más, siendo una persona que normalmente quien viaja es una persona de clase media. Yo creo, escuchándolo así, es atendible eso que plantean. Pero, siempre hay un pero. Pero, es esa palabrita, esa palabrita bien desgraciada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿por qué sucede esto? Si nosotros tuviésemos una economía normal, sin cepos, sin cambios raros, sin inflación, vos podrías sacar en 12 cuotas, más, en 24 o 36 cuotas, cualquier cosa que quieras comprar, pasaje al exterior como cualquier cosa. Porque, además, podrías cambiar tus dólares, dólares o euros o yenes o reales, lo que quieras. Entonces, el problema se plantea porque la economía nuestra está encepada. Sí, todo está encepado. Está encepado. Entonces, es por eso que se plantean todas estas diferencias. Entonces, ante el cepo de la economía, los defensores de ese cepo te dicen, ah, no, pero vos cómo te vas a aprovechar y por qué el Estado te va a pagar el cambio de dólares durante un año y te vas a beneficiar con eso. Bueno, pará. Vos me encepaste la economía. Vos planteaste estas normas de juego. Es más, desde mi lado, como puede ser un opositor que diga, desde mi lado yo planteo que la economía se debe manejar de otra forma. Es decir, estos beneficios que vos me estás dando son unos beneficios extraordinarios, pero después me decís que me los sacás, me los das y me los sacás. Entonces, hay cosas que no se terminan de entender, ¿no? Sí, sí. No, todo tiene que ver con que no se cerró el acuerdo con el fondo y no hay dinero en el Banco Central. No hay dinero. No hay dinero. Y entonces, encima venía escuchando por la radio a los periodistas que hicieron la investigación sobre el uso de aviones y helicópteros por todos los gobernadores, gente del gobierno. Gastan millones de dólares en compra de helicópteros, aviones privados y se mueven a sus anchas. Tanto la primera dama, los candidatos a diputados y senadores del oficialismo se movían en helicópteros y en aviones que salen una fortuna. Entonces uno dice, pero ojo, esta gente está en una super casta y se gasta un montón de dinero para subsidiar a la gente que está en situaciones de alta necesidad. Y el resto de la población se queda ahí, que todos los sectores medios de la población, que como ellos saben que son los que no los votaron, parece que los van a someter a un castigo. Un castigo. No me gustaría pensar realmente que esa es la motivación, pues sería muy bajo. Como, a ver, como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo no sé si querés que entremos en el tema político, pero me gustaría hablar de otro tipo de cosas. Pero hablando de eso, porque es la realidad, la actualidad política, justamente uno analiza y ve las cosas que están sucediendo en el día a día y eso te hace pensar que estamos en un momento en el que se pasan facturas y hay venganzas de un lado y del otro. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Estamos en el estudio de radio. Sí. Y en el estudio de radio, son dos estudios, uno pegado al otro. Y en el estudio vecino hay una clase que están de periodismo deportivo. Sí, están practicando. Y están practicando relatos de un partido. Acaban de gritar un gol y se siente, acá del micrófono nuestro se siente. Es realmente un poco molesto porque los gritos del muchacho que está relatando son... La insonorización del estudio no es la más... No es la más adecuada. Pero bueno, paciencia. Tenemos el gol de fondo. No importa. Sigamos hablando. Bueno, vos fíjate que todo como... Uno da que pensar las cosas que han sucedido últimamente. El sobrecimiento que hubo en el juicio de Cristina Kirchner y su familia por el caso de Otesur y los sauces. Entonces, digamos, un dictamen judicial tirado de los pelos, que no correspondía en ese proceso, etc. De dos jueces pro gobierno, de alguna manera, Grumberg y Delgado son los nombres. Y Obligado y Blumberg votaron a favor, sobrecillendo a la expresidenta, a la vicepresidenta. Y hubo un voto de decidencia de alguien que dijo, no, tiene que ir a juicio. Pero correctamente, es decir, justamente en este proceso no se puede hacer un sobrecimiento, sino que tiene que ir a juicio. Estaba bien fundamentado la... Bueno, pero ante eso, ¿qué sucedió? Por otro lado, está sucediendo lo que sale hasta hoy en las pantallas, que es el juicio que le están haciendo al expresidente Macri por el tema de las escuchas de los familiares de Lara San Juan. Donde hay un montón de improcedencias y cosas raras, ¿no es cierto? Un juez subrogante de realmente que no le da ninguna calificación para poder ser juez siquiera. Tirado de los pelos, viene de un juzgado civil de azul a ser el juzgado penal federal. Realmente, todas cosas muy raras y, digamos, hechas como a propósito. Entonces, mirándolo de afuera, vos decís, no, obviamente acá hay peleas. Acá hay manejos dentro de la justicia. Como yo te contaba antes de entrar al aire, lo que se maneja justamente es con la subrogancia, ¿no es cierto? Es decir, tanto el Senado, que está manejado por el oficialismo hoy, como el Consejo de la Magistratura, que también está manejado por el oficialismo, lo que hacen es manejan los jueces, hay un montón de juzgados, de cargos de jueces que están sin nombrar, entonces las manejan con las subrogancias y colocan subrogantes que los benefician a ellos en distintos lugares y así manejan la justicia. Es uno de los pasos de la forma de manejarlo, ¿cierto? Con las subrogancias. En fin, todo eso te hace pensar que hay, eso que decíamos no podemos pensar que puede llegar a haber, sí, hay, yo creo que hay manejos de venganzas y de ataques en todas las instituciones del país, ¿cierto? Sí, por eso creo que vale mirar el bosque árbol por árbol y después mirar todo el bosque en conjunto. Es claro que el sobreseguimiento de Cristina no tiene ningún asidero jurídico que lo justifique. Porque después lo otro, que haya peleas entre el oficialismo y el macrismo, bueno, es otra mirada del bosque. Creo que en el caso de Macri, los expertos, yo no soy abogado, pero dicen que no se puede comprobar fehacientemente que él haya dado la orden de que tenían que escuchar a los familiares. Porque dicen, con ese criterio también el presidente se tendría que hacer cargo de un policía que pide una coima o hace alguna cosa, alguna trapizonda. Se supone que los funcionarios de inteligencia deben trabajar un poco a la manera de James Bond. No le van a estar preguntando a la reina en Inglaterra, James Bond no le pregunta si tiene que matar a uno o a otro. Además, es como explicaba, no hay por radio a la mañana, lo escuchamos, vos también lo escuchaste. Si hay escuchas, hay que ver por qué si hicieron escuchas, ¿cierto? Primero, si hay vigilancia de las cosas que la gente publica o lanza públicamente, eso no es ningún pecado, no va contra la ley. Uno puede levantar lo que alguien dice o muestra en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Eso es público, no hay nadie que lo combata. Pero ya cuando hay una escucha, cuando se meten dentro de la intimidad, ahí sí, y ahí se requiere una orden judicial. Y además, eso se puede hacer si va en contra de la seguridad nacional, en contra de la seguridad del presidente como instituciones. Hay un montón de instamentos que los menciona la ley misma de seguridad nacional. Entonces, hay que ver qué es lo que pasó en esto. ¿Por qué? Pues si comparamos, uno cuando salta dice, las escuchas de los familiares del ARA San Juan. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Cuál es la razón de que hayan escuchado? Pero no solo eso, sino, perdón, que termino. ¿Escucharon a los familiares? Supone que hayan escuchado a los familiares del ARA San Juan, no lo dudo, pero lo deben haber escuchado, no sé por qué. Y hay un montón, porque ya están descubiertas. Hay un montón de escuchas que han hecho los otros gobiernos, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, que han encontrado en las carpetas de distintos personajes, con todo un montón de escuchas telefónicas, de un montón de gente que controlaban y no pasa nada con eso. Tal cual, el famoso carpetazo. Exacto. Dicen que todo funcionario que asume, dicen que la AFI ahora ex-CIDE, le llevaba una carpeta con los datos de él, un poco mafiosamente para decirle, sabemos de tus manchas en el lomo, y que cualquier cosa que hagas, sacamos las manchas. Exactamente. Nadie tiene la foja limpia, todo político. Nadie resiste un archivo. Nadie resiste un archivo y todo el mundo tiene algún muerto en el placar, especialmente cuando llegan a las altas esferas. Bueno, vamos a... A escuchar música. Cambiamos un poco de onda y también vamos a hablar un poquito de música después en el próximo blog, que me parece a mí, si te parece bien. Dale, cómo no. Yo traje la música, hoy traje la música con un cierto sentido. Hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, sinceramente no recuerdo, se cumplieron 20 años del fallecimiento de George Harrison. Hace mucho pensé que había sido hace menos, te soy sincero, pero pasaron 20 años ya que George Harrison falleció de cáncer. Bueno, para los que no saben, George Harrison era uno de los Beatles, ¿no es cierto? El guitarrista principal. El guitarrista de la primera guitarra. Entonces, yo traje temas relacionados con él. Sabemos que, ya lo dijimos varias veces, como este programa se sube a YouTube, después tenemos problemas de copyright, entonces música original, más que nada de este tipo de cantantes, no la podemos pasar. Pero traje algunas alternativas y así nos recordamos a George Harrison. Primero vamos a escuchar a John Pizzarelli cantando Here Comes the Sun. Buenísimo. Little moe. Little darlin', it's been a long, cold, lonely winter. Little darlin', it feels like years since it's been here. Here comes the sun Here comes the sun I see It's all right Little darling The smiles returning to the faces Little darling It seems like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I see It's all right It's all right It's all right Here comes the sun Here comes the sun I see It's all right It's all right It's all right Sun, sun, sun Here it comes Sun, sun, sun Here it comes Sun, sun, sun Here it comes Dinner Here it comes It's all right And I see It's all right Here you go And I'm here And Here you go here Here it comes Here it comes And Here comes the sun Son, 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 here it comes Son, 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 here it comes Son, 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 here it comes Little darling, I feel the ice is slowly melting Little darling, it seems like years since it's been clear Here comes the sun, here comes the sun And I say it's alright, it's alright, it's alright Here comes the sun, here comes the sun And I say it's alright, it's alright, it's alright It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright Claudio Pla es el mentor del método Poder Volar para superar el miedo a volar Por consultas, comunicarse al 4805 3068 o enviar un mail a podervolar.pla.gmail.com Estamos de vuelta. Escuchábamos Here Comes the Sun en una versión media bossa nova, como decían, ¿cierto? Sí, brasilera parecía. Bueno, después tendremos otra cosita más. Además, hablamos un poquito de música, vamos a cambiar el tema. Sí. Porque está en las pantallas nuestras. De Disney Plus. De Disney Plus ahora. Había estado en Star Plus, habíamos escuchado, habíamos visto el reportaje a Paul McCartney en tres capítulos. Un reportaje que le hace un periodista justamente de música. Que es muy interesante porque cuenta, en un diálogo con un sintetizador los dos, cuenta cómo hicieron cada una, varias canciones. Ese fue muy interesante. Y ahora en Disney Plus está, lo que alguna vez comentamos en un programa, está Get Back, de los Beatles. ¿Qué es Get Back? Vamos a primero hacer un preludio, una explicación de qué, después charlamos sobre el tema. En el año 70 se hizo una filmación, mientras ellos en el estudio estaban encerrados y componían y practicaban distintos temas, se hizo una filmación en vivo de cómo lo hacían y salió una película, en aquel momento, que se llamaba Let it be. Que fue filmada en una terraza famosa. Que fue filmada en los estudios y un pequeño concierto en una terraza del estudio del centro de Londres. Hay muchas fotos de ellos, John Lennon con un tapado como de piel. Exactamente, porque hacía un frío terrible en enero, en enero en Londres, hacía mucho frío y estaban todos muy abrigados y les congelaban los dedos. Y la gente en la calle, fascinada, escuchando. Exactamente. Y este, bueno, resulta que en aquel entonces, esa película fue mostrada como, fue sacada, porque ellos, los Beatles, después de hacer eso, después, posteriormente, de eso se separaron. Entonces, quien manejó todo eso, fue uno de los factores de la separación, editó y sacó esa película, en aquel momento, en el año 70, mostrándolos como malhumorados entre ellos, peleándose, etcétera, etcétera. Bueno, hace relativamente poco el director. Fue un corte, un corte de todo lo que se filmó. Exacto. Y que, como todo corte, puede hacerse con tendencias. Exacto. Y quedó, quedó en aquel momento, quedó la idea, que ellos se separaron por desavenencias entre ellos, por las mujeres que empezaban a noviar dos de ellos, etcétera, etcétera, por distintas cosas. Y, bueno, lo que pasó ahora es que, no me sale el nombre, el director del Señor de los Anillos, el neozelandés, que no me sale el nombre, perdón. La producción seguramente ya lo va a googlear y me lo va a decir. Encontró, o se dio cuenta que en Apple todavía estaban horas y horas y horas de grabaciones. El bruto. El bruto. El bruto, que es todo el material filmado. Exacto. Entonces, pidió de analizarlo y ver. E hizo una composición que nada que ver con aquella película. Me dice, porque realmente esto es muy distinto a lo que vimos en los años 70. Entonces, empezó a compaginar todos esos documentales, esas filmaciones que había, y lanzó toda esta serie de tres capítulos, miniserie de tres capítulos que está en Disney+. Que se llama Get Back, en vez de Lady Beat, Get Back, son dos canciones de aquel non-play, de aquel disco. Sí. Que escuchaba por la radio, que justamente Get Back comenzó con una letra que era muy explosiva, referida a la discriminación. Exactamente. Y después cambió. Y después la fueron pasteurizando y quedó en otra cosa. Quedó en otra cosa totalmente distinta. Ahí te está pasando el dato de que Peter... Peter Jackson fue el... Peter Jackson, muy bien. Gracias por la producción. Tere, es multitask. Peter Jackson fue el que justamente encontró todos estos documentales, estas grabaciones en Apple. Pidió justamente permiso para recompaginarlas. Hizo un trabajo excepcional, porque además las transformó de la técnica que se filmaba en los años 70 a la que se produce hoy. Se ve con excelente calidad, se ve muy, muy, muy bien. Y bueno, son tres capítulos, tres capítulos de dos horas largas, más de dos horas y media cada uno. Es decir, como es largo. A uno realmente le tiene que gustar e interesar mucho como para escuchar todo eso, ¿no es cierto? Y no solamente son ellos cuatro, sino la familiaridad de Yoko Ono y de Linda Eastman. Todos, todos. Aparece también Maureen Starkey, Maureen la mujer de Ringo. Aparece en un momento también Olivia, que era en ese momento la mujer de George. Aparecen todas. Y se nota justamente que es una visión totalmente distinta a lo que suponíamos. Hay buen ambiente, tanto con Yoko, que decían que era un factor... Un factor irritante. Irritante. Irritante, no era así. Tanto hay momentos en que se tocan esas canciones de Yoko Ono, esos gritos espantosos, realmente, de mal gusto. Pero las toca en conjunto con Paul McCartney. Es como que había una familiaridad y una buena relación entre ellos, muy, muy buena. Por supuesto, eran cuatro muchachos de los veintilargos, casi treinta años, que tenían sus momentos buenos, sus momentos malos. Hay discusiones, es cierto, hay discusiones muy lindas y muy fructíferas. En un momento hasta George se va, lo recuperan, lo traen de vuelta. Se descubren un montón de cosas que realmente son muy interesantes. Muy interesantes cómo componen, que viene uno y trae la canción, la tiran al grupo, empiezan a tocarle, y pone esto, y deciste otro, y esta letra que no me sale. Y bueno, y si ponemos tal palabra, y bueno... Y realmente es interesante ver cómo se hace eso. Y cómo lo hicieron ellos, ¿no? Claro. Y después el, perdón, el recitar en la terraza, también los problemas que hubo. Porque toda la gente que veíamos en la calle, que había un montón de gente, chocha, porque estaban los Beatles cantando en la guitarra, había gente que no querían. Porque estaban haciendo ruidos molestos. Y tanto que la policía los vino a sacar por ruidos molestos, los sacó. Realmente es muy interesante. También lo interesante es que ese momento que fue prácticamente el penúltimo disco, porque después vino Abbey Road. Exactamente. Pero yo creo que hay una diferencia entre lo que es la producción de música, más en estudio con discos como Sgt. Piper, que se ven muy trabajados en la postproducción, de ponerle orquesta, ponerle violines, cosas mucho más técnicas, que lo que es hacer un álbum como fue Let It Be, cantado en la terraza, que es más para un conjunto que va al toro, que no tiene tanta... Hay un par de canciones que lo que está en el disco son las versiones que tocaron en la terraza. Directamente. O sea, que las grabaciones esas se volcaron en el disco. Que eran geniales, porque realmente el nivel que tenía musical, y de letras, y de producir impacto, ¿no? Esos discos eran vendidos, pero... Sí. Y siguen siendo escuchados. Uno los vuelve a poner, y creo que nosotros, que ya tenemos nietos, se los vamos a poner a nuestros nietos. Sí. Y les vamos a decir, mirá, esto es la música valiosa del siglo XX. Sí, exactamente. Que nuestros niños son de este milenio, nuestros... Sí, es así, es así. Y realmente es parte de nuestra historia, nuestra edad. Y yo sinceramente lo recomiendo. Yo estaba hablando con mi hijo, que mi hijo, los tres hijos míos, quizá por influencia mía, sin duda por influencia mía, pero aman a los Beatles. Pero, por supuesto, en su medida, no con el fanatismo que puedo tener yo, o con el interés que puedo vivir yo, pero realmente les interesa mucho. Entonces, yo con uno de ellos les decía, tenés que verlo. Pero papá, son cada capítulo, son dos horas y media o más. Entonces, ¿te parece? Y yo le digo, bueno, mirá, aunque sea mirá lo salteado, porque realmente hay cosas interesantes. No te digo que lo veas todo, porque es cierto, hay momentos que son medio tediosos, pero mirá lo salteado, porque hay cosas que son interesantes. Quizás no te interesen los diálogos entre ellos, de qué pasó, cuáles son los pequeños detalles, de cómo eran las relaciones entre ellos, qué pasaba. soslayan cuál fue el problema serio, que, vamos a hacer otro corte, y después seguimos con esto. Dale, sigamos con esto. Seguimos con George Harrison, pero esta vez canta él, en un conjunto que hizo después, él, después, ya en los últimos tiempos de él, hizo un conjunto de grandes profesionales de la música, que ya estaban de vuelta de todo. Entonces, George Harrison, junto con Bob Dylan, con Tom Petty, con Roy Orbison, con, no me acuerdo, eran cinco o seis. ¿Era Eric Clapton? No, no, Eric Clapton no estaba en ese grupo. Formaron lo que se llamaban los Traveling Wilburys, y cantaron distintas canciones de autoría de ellos, y, bueno, vamos a escuchar, que canta, van a reconocer la voz, canta George Harrison en Traveling Wilburys, Heading for the Light. I wandered around Nothing more than time on my hand I was lost in the night With no sight of you And at times it was so blue And lonely Heading for the light Close to the edge Hanging by my fingernails I rolled out I tumbled to the roses On the thorns And I couldn't see The sun that wore me Heading for the light Oh, didn't you see That big black cloud Hanging over me And when the rain came down I was kneeling down I didn't notice Heading for the light Heading for the light Shoes are worried out Walking down this same highway I don't see nothing new But I feel a lot of change And I get the strangest feeling Heading for the light Heading for the light Heading for the light Heading for the light Oh, still I kept on Till the worst had gone Now I see the whole I was in I choose to worry now Walking down this same highway Heading for the light I don't see nothing new But I feel a lot of change And I get the strangest feeling As I'm heading for the light I see the sun ahead I ain't never looking back All the dreams are coming true As I leave you Now there's nothing in the way To stop me Heading for the light Now there's nothing in the way To stop me Heading for the light Heading for the light The máquinas of the light The powerful Eduardo Servente Es asesor de empresas Luego de toda una vida En el mundo de la construcción Para consultas enviar email a eduardo arroba servente punto com punto ar Bueno, estamos de nuevo Estamos de nuevo ¿Tenía vos que hablar algo? Me anda fallando la memoria No, yo te estaba diciendo en el corte que la música esta en nuestra adolescencia e infancia también nos pegaba porque necesitábamos encontrar un ídolo y no había tanta oferta musical como hay ahora con Spotify y con las distintas redes había que encontrar el disco y uno cuando encontraba el disco de los Beatles le producía una conmoción emocional que es difícil ahora reeditarla para las generaciones jóvenes Es cierto, es cierto Lo que pasa es que también es cierto nosotros hablamos muchas veces acá de lo que fue la explosión, la riqueza cultural de los 60 y los 70 y especialmente este grupito de cuatro jóvenes realmente marcó una tendencia y una diferencia muy muy grande Justamente estábamos recién haciendo memoria de los otros grupos que nosotros escuchábamos en aquella época porque son todos grupos que hoy le sacas el sombrero que están años luz de lo que se escucha hoy pero a su vez estaban años luz atrás de lo que eran los Beatles A mí me pasó, yo te iba a contar una anécdota que me pasó en aquella época no te digo en los 60 pero ya eran los 70 o los 80 los 80 es decir, 15 años después que se habían separado ya los Beatles te acordás que nosotros cuando íbamos a una disquería y buscábamos los discos no sé, en cualquiera acá también en Buenos Aires estando con mi mujer en Londres justamente fui a lo que era en ese momento la disquería más grande del mundo que era Her Majesty's Service HMS que era un edificio de 4, 5 pisos todo discos que tenía distintos distintos estilos que yo tenía todo organizado y bueno, yo me pasaba mi mujer me puteaba ella iba de compras y me pasaba horas y horas buscando buscando distintos tipos de música etcétera y ellos tenían que era una cosa muy valiosa por el tamaño de lo que vendían ellos tenían un ranking ranking de ventas y el ranking de ventas uno iba ahí bueno, entonces estaban las canciones de moda en ese momento y hablando con uno de los gerentes me puse a charlar con él de la disquería esta le digo, bueno, pero empecé a charlar realmente cuáles eran realmente los discos si eso era real me dice, no, eso no es real eso es el ranking es algo comercial para la venta ¿y cuál es el ranking? para estimular ¿cuál es el ranking real? mira, el ranking real aunque no lo creas después de 15 años de separados nosotros entre los 10 primeros tenemos 6 o 7 discos de los Beatles después de 15 años de separados dice, ¿por qué no te das una idea de lo que es la venta y constante venta de discos de los Beatles? dice, está el Sgt. Pepper Abbey Road el álbum blanco normalmente están esos están se siguen vendiendo como pan caliente y se venden más que los éxitos de último momento bueno, eso me pasó no creo que pase hoy pero eso me pasó 15 años después de separados eso te da una dimensión una idea de la dimensión de lo que fue eso ¿no es cierto? bueno, cuando toma el auge el CD yo fui a Inglaterra y vi que en toda Europa se vendía mucho la colección completa de CDs que era como un paquete importante de discos exacto y que algunos mejoraban el audio porque lo remasterizaban y el disco el simple era complicado de recuperar ahí se recuperaron todos los simples maravilloso es realmente es una historia una historia linda que le hemos vivido como decís vos fue parte de nuestra juventud y entonces eso fue tuvo un peso un peso muy importante ¿no es cierto? en nuestra en nuestro corazoncito ¿no? en fin bueno hablamos un poquito de música para para poner un poco de temas lindos porque realmente sí está complicado bajar el dolor ¿no? tengo mi profesor de neurobiología dice que lo opuesto al placer no es el displacer lo opuesto al placer es el dolor y realmente está difícil encontrar momentos de placer porque se ve mucha gente mal alrededor de uno gente que está enojada en la calle se nota la sociedad argentina está muy mal y hay un agotamiento también con esto del virus y del de que en algunos países se está volviendo al barbijo a la a la cuarentena Europa está mal con esto y bueno nos agarra con el caballo cansado nos agarra con el caballo cansado exactamente es este lo que pasa es que yo creo que ahí toca un tema también un tema político es decir yo creo que nos han cansado a nosotros mucho nos han dejado encerrados en exceso entonces eso es este claro que eso ha quitado credibilidad porque si en un momento que no teníamos que estar encerrados nos encerraron ahora es el creo que se llamaba la moraleja de me sale del zorro y las uvas no no es el cuento del patrocito del lobo el patrocito del lobo que es cuando te mienten te mienten y después cuando te dicen la verdad ya no la crees realmente uno la escucha a Bisotti o la portavoz que es muy fanática la portavoz que tiene el gobierno ahora Cheruti que te envuelve que todo todo es bueno y vos decís pará pará tengo que discernir porque me están mintiendo descaradamente el país anda perfecto tenemos entonces con respecto al tema de la salud es complicado porque además no solamente son las autoridades argentinas de salud sino que la organización mundial de la salud no está siendo clara y eso es un problema a nivel internacional supongo que tendrá que ver también con intereses yo pienso si no están ahora también tendenciosamente manipulando algo los laboratorios que fabrican las vacunas que pueden llegar entre comillas a mentir de mi vacuna cubre la cepa Omicron o cubre la cepa Delta no está claro tampoco cuánto tiempo es la cobertura eso son cosas que lamentablemente son cosas que usted ha dado la tercera dosis no todavía no yo me di la tercera dosis y no sé si correspondía o no creo estoy más tranquilo habiendo me la dado pero a ver si es así que hace falta la tercera dosis más o menos rápido y tenemos que vacunar rápido todo el mundo con la tercera dosis porque no es una cuestión solamente de salvarse uno es todos tenemos que estar vacunados y aparentemente caen los anticuerpos después de seis meses sí después de seis meses caen los anticuerpos y a ver es lo que yo creo que con vos lo hemos comentado y seguramente lo hemos dicho yo no sé si al aire pero en grupos así que hemos participado lo hemos dicho más de una vez yo creo que en definitiva esto se va a ir transformando en una enfermedad más ¿no es cierto? en una en una influenza fuerte o en otra de las enfermedades que también nos damos vacuna durante nuestra vida y y pasa y convivimos con esa enfermedad y yo creo que va a ser una enfermedad más y que nos tendremos que vacunar y estaremos vacunados y no sé si en algún momento en la vida en la naturaleza va a desaparecer este virus calculo que no si ya está va a estar sí sí es difícil predecir el futuro tenemos que seguir manejándonos con una dosis de incertidumbre hasta nuevo aviso exactamente hasta nuevo aviso exactamente tenés el último tema de John vamos a escuchar Azhat Guitar va a cantar I Need You una vieja canción que en la época de los Beatles así que vamos a escuchar otro tema más de George Harrison I Need You You don't realize how much I need you I love you all the time I never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you I need you I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh, you told me Oh, yes, you told me You don't want my loving anymore Oh, no, that's what it meant Feeling like this I just can't go on anymore Oh, no, that's what it meant Please remember how I feel about you You know that I could never really live without you So come on back and see Just what you need to be I need you Oh, no, that's what it meant Gracias por ver el video. 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 Así que las dos chicas que cantan, ¿cuándo nos vayamos? Es bastante agradable, suave. Bueno, tenemos que ir pensando en este mes de diciembre en las fiestas, Navidad, Año Nuevo, Nochebuena. ¿Qué problema cuando uno tiene nietos y se empieza a complicar? Tengo un nieto del viso, otro acá en el centro, mi madre. ¿Qué complicado que son las fiestas? Juntar a toda la familia. ¿Vos dónde vas a pasar tus fiestas? Mirá, yo les dije a mis hijos que ellos ya tienen su familia armada, ya tienen compromisos con sus familias políticas. Exacto. Si bien hay nietos tan chiquitos, yo les dije, mire, chico, yo estoy solo, en definitiva, por más que tengo, por supuesto, a mi mujer. Pero ella también tiene su familia, tiene a su madre que tiene que atender, entonces no hay compromisos fuertes. Si ellos quieren en algún momento y hacen para el 24 de la noche, 25 de la mediodía, hacen que quieren juntarse, juntarse conmigo, fantástico. Y si no, les doy libertad, cierta paciencia que les vamos a hacer. No es, a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Las familias van creciendo, creciendo y uno tiene cada vez más compromisos. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito y tenía, estaba recién casado y tenía mis hijos chiquitos y bueno, había también que ir, tal fiesta corriendo para un lado y tal otra fiesta corriendo para el otro. Pero ahí va con toda la carga de los chiquitos y las cunitas y los pañales y no sé qué yendo para un lado y para el otro. Y los regalos, ¿no? Viene Papá Noel y trae todos los regalos. Va a ser un año de menos regalos porque la cosa está dura con la inflación, así que regalos un poco más simbólicos. Exacto, sí, sí, eso sí. Menos los juguetes de los chicos, ¿no? No, los chicos siempre, a ver, entre los mayores yo creo que los regalos como que se van perdiendo, es algo simbólico y como que se van perdiendo. Es tener el gesto, tener la compañía, es otra cosa. El regalo, como decía alguien, la importancia de un regalo no está en lo que está dentro del envoltorio, sino quien te lo da. Exactamente, es bueno eso. Sí, además, bueno, en este caso es lindo ir a comprar juguetes para los nietos. Yo tengo tres hijas mujeres y he tenido mis dos primeros nietos varones, Tomás y Oliverio. Estoy fascinado de tener dos nietos varones porque no la viví yo esa, o sea, yo no tuve hijo varón, perdón, entonces tuve tres mujeres. Entonces ahora tener los dos nietos varones, los miro y digo, qué grande. Además, bueno, los padres han aceptado registrarlos con el segundo apellido paterno, así que los dos son de segundo apellido, tienen mi apellido. Y tiene una, el ser abuelo tiene una onda muy especial, te coloca en otro nivel de reflexión sobre la vida. Total. Al ver la continuidad de esto que es finita, la vida es finita, pero que tus genes quedan replicados en alguien. Y que vos decís, seguramente va a tener algo del abuelo. Uno se la quiere creer de que va a tener algo del abuelo. Pues es que es algo que yo hago siempre mención, ¿no? Bueno, pues una cosa es ver esa criatura que en definitiva es prolongación tuya, lejana o cercana, como quieras verlo. Pero es una prolongación tuya, es una criatura que es todo dulzura. Y uno se vuelca hacia esa criatura con mucho menos responsabilidad de cuando verás padre. Pero a mí lo que me golpea, que realmente me pega un sacudón psicológico, es ver a mis hijos. Ver a mis hijos y su actitud como padres con esa criatura. Claro. Porque yo he tenido esas actitudes con ellos. Y ver a ellos ya crecidos, señores padres, y tener esas actitudes con ellos, con los chiquitos, realmente a mí es algo que me sacude. Sí. A mí me ha matado ver a mis hijas amamantando. Y cómo les cambia la personalidad, porque realmente hay un cambio entre ser madre y no serlo, tremendo. O sea, le cambió la personalidad a las dos. A las dos, pero de forma tremenda. Bueno, nos hacen que redondiemos. Que redondiemos. Dedicado a este programa a nuestros nietos. Dedicado a nuestros nietos. Vos tenés como cinco. Yo cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. A los seis nietos que tenemos acá va dedicado el programa. Vos estrenás con nietos varones. Bueno, yo tuve tres hijos varones, vos mujeres. Yo tuve tres hijos varones. Y ahora tengo dos y dos. Dos mujeres y dos mujeres. Dos varones y dos mujeres, exactamente. Buenísimo. Así que ya estoy estrenando con las chancletas. Nos veremos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Jueves 9 de diciembre. Bueno, que buena semana para todos. Buena semana para todos. Tranquilicémonos. Sí, que sea un diciembre tranquilo. Que no haya demasiadas mechas cortas. Y bueno, buena semana para todos. Gracias Tere. Gracias a nuestra audiencia. Y nos vemos el jueves que viene. Dale. Abrazo. Toto. 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 Here comes the sun and I say it's alright Ah, little darling, the smiles returned into their faces Little darling, it seems like